Título de este sudamericano de clubes campeones de voleibol Carvalho, Reyyan, arriba Erika Coimbra, Carvalho, Karol, Zaza Y todavía no, arriba Erika Coimbra, punto para Solizo Zasco Que sube a 17, se acerca, se acerca el campeonato Solizo Zasco de Brasil De esta posición, ustedes lo vieron en la repetición, como invade el campo contrario Adenicia Silva con una técnica excelente en el bloque Ha regresado al campo Monique, ha salido Joycina Está molestísimo Bernardinho Resende Con el saque Carvalho, Fabi, Dani Lynch, y todavía no, arriba Zaza Monique, Dani Lynch, Erika Coimbra, Karol, Adenicia, Zaza Fabi, punto, punto para Solizo Zasco Ya no llegaba, no empezó la carrera ahí Dani Lynch para salvar, lógicamente se dice siempre que el segundo toque de balón es de la levantadora Va a ingresar Amanda, generalmente ingresa para el servicio Sale Erika Coimbra Ahora va a ingresar para ayudar ahí Para reforzar defensa Sí, la defensa del equipo de Unilever que tiene que mejorar porque va 18-13 y esto puede definir el partido si gana el Solizo Zasco Aquí va la princesa Carvalho, pasó esa pelota, Amanda, Dani, Karol, punto para Unilever Creo que hubo un pequeño accidente ahí con Adenicia Silva Se dobló el pie a la hora que cayó del bloque Va a reingresar también Camila, sale Karol Gattach Y Camila Balzake Le aplaude el público de Unilever que continúa en el campo Después de un pequeño incidente con su tobillo derecho En zona de servicio, ya está Camila, pasó esa pelota Zaza, Jacqueline, arriba Zaza Fuera, es punto para Solizo Zasco, está a 6 de quedarse con el título Gino, Carola de aquí veo los trofeos detrás de Carola Si no me equivoco son para las mejores jugadoras Eso significa que van a nombrar mejores jugadoras por posición, ¿no? O sea, la mejor sacadora, la mejor libero Van a formar el equipo Amanda pasó esa pelota Y ahora Natalia Lorenz Zaza Fabi Dani Región Jacqueline Punto para Solizo Zasco ¡Qué momento! Le gana arriba Karol, la armadora del Solizo Zasco A la central, Dani Estamos 21 a 16 Va a servir Zaza A 4 puntos de quedarse con el campeonato Solizo Zasco Ya está Zaza para el saque En vivo, usted lo vive, lo disfruta por la pantalla de CMD Fabi Responde Camila, Caro ¿Quién la clava? Jacqueline Inteligente la puso sobre el bloque Dani Región Funciona el bloque por posición 12 puntos 22 para Solizo Zasco Esta historia se está acabando Cada vez más cerca de llevarse el título de mejor club de Sudamérica El equipo del Solizo Zasco Un poco de desconcierto en los rostros de las chicas del Unilever En zona de servicio Para el saque ya está Zasá Zasá Amanda Dani Monique Punto para Unilever que sube a 17 Toca a la net Jacqueline Carvalho Levanta la mano El gesto de aceptación Regresa Carol Gattach En Unilever Ya está para el saque Jenny Oliveira Espera Camila Bray La libero De Solizo Zasco Espera también Zasá Espera Jacqueline Carvalho Camila Carol Va a ir arriba Región Punto para Unilever Que ahora tiene 18 Llegó despacito sobre el brazo izquierdo de Carol No llegaba Ya va a salvar el apoyo después del ataque Colocado de Región 22 a 18 Sigue dando pelea Unilever El campeón brasileño No se resiste a perder esta final Del sudamericano de clubes campeones de voleibol femenino Por el saque Dani Espera Camila Bray Dani Camila Carol Arriba Jacqueline Punto para Solizo Zasco Que ahora tiene 23 Le dejaron la línea libre A Jacqueline Carvalho Y pegó Solita por ahí por posición 1 La esquina del campo del Unilever Ha regresado Taísa En Solizo Zasco En zona de servicio Taísa Dos puntos Se para Solizo Zasco El título Aquí está Taísa para el saque Va Taísa Meneses Pasó esa pelota Pasó esa pelota Carol Gattach Amigo de CMD Va a tener 6 oportunidades De quedarse con el título Solizo Zasco Es punto de set y de partido Para el saque Taísa Meneses Y espera Camila En posición 6 Aquí está Taísa A ver si aquí se acaba Rayan Amigo de CMD Solizo Zasco Es el campeón Sudamericano De clubes de voleibol Ha ganado en la final Tras el saúno Al Unilever de Brasil Se ha coronado campeón El equipo de Luis Omar de Moura Un mejor partido Para el Solizo Zasco Inició muy bien las acciones Ganó el tercer set El Unilever Pero demostró Una mejor estrategia de juego Anuló a Yolcina Silva Que era una de las mejores jugadoras Del Unilever No pudo levantarse A esa jugadora importante Del equipo brasileño Pero Se lo llevó Con bastante diferencia 3 sets a 1 El equipo del Solizo Zasco Victoria Y título Para el Solizo Zasco De Brasil Carol Estamos contigo Luis Omar de Moura Emocionadísimo Se cobró la revancha De la final De la Superliga Brasilera Realmente Realmente para ellos Este triunfo El triunfo De un clásico De ahí De la Liga de Brasil Tiene un valor Incalculable Me decían que Un ratito Me dijo Luis Omar Tengo que ir a celebrar Con las chicas Y lo está haciendo Muy Muy emotiva La celebración Del equipo Del Solizo Zasco Los jugadores Muy